Cosa de la Olímpica A ver, dice Mira la experiencia que se vivió en Las Vegas Especialmente en el concierto que se brindó, en el espectáculo que se brindó Algo soñado, algo que todo el tiempo he tenido pues En mis planes, que era llevar el vallenato A mostrarlo en esa vitrina tan importante Y es apenas el comienzo de lo que va a venir Que ve, como se puede decir Con ganas de volver Y siento que voy a volver No, 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 excelente Muchos sentimientos he encontrado Muchos años de trabajo ahí plasmados No es fácil, llegar ahí no es fácil No es fácil, que te abran el espacio Más cerrar el espectáculo El compromiso puede cerrar el espectáculo Ver que todo el público se paró A bailar, a aplaudir Sin palabras Ahorita no te podría decir absolutamente nada Estamos trabajando todavía No hemos tomado una decisión final Si hay muchas ideas Está la ciencia musical revuelta Entonces, estamos haciendo experimentos Todavía no te podría dar una definitiva Pero esperen muchas sorpresas en el 2016 No, sorpresa total No se puede decir nada No, yo más que ganarme Grammy Yo he entendido que las bendiciones son distintas La bendición que Dios me ha dado a mí Va más allá de un premio De un premio físico, pues De un galardón Lo que el público Lo que yo me he ganado con el público Es un premio Que no se consigue Por voto No se consigue en un formulario No, no, no No cambiará nada en mí Porque no ha cambiado en los demás tampoco A todos los olimpiquistas Yo soy Lumpiquero Tú eres olimpiquero Olimpiquita de corazón ¡Si lo estrenamos! ¡Suscríbete al canal!